Seguramente pocos recordarán esta maravillosa colección llamada PepsiCars. Sí, dos chapitas más 50 o 30 céntimos y te daban un sobre con espectaculares tarjetas. ¿Quieres recordar esta colección? ¡Vamos con este TikTok! Tres, dos, uno... Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Sí, tenemos en esta ya súper, súper rápida presentación los PepsiCars. Tanto el coleccionador como el contenido es 100% original, perfecto. Este era básicamente el álbum donde tú podías guardar las PepsiCars que te venía, correcto, el sobrecito y lo canjeabas con dos chapitas con 30 céntimos y eras feliz. Muy bien, tenemos acá la que salió en el año 1995. Y ahora vamos rápidamente. Iniciamos con esta presentación. Sí, acá están los tornillos y demás. Estas son las tarjetas de Marvel. Muy bien, vamos a presentar las cestas de acá para que lo puedas visualizar. Y el video va a ser un poco extenso porque me voy a demorar para que lo puedas apreciar. Y por supuesto tengas una referencia de las PepsiCars. Muy bien, empezamos con la mole. Muy bien, hola Gasolino, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por estar aquí. Tapen la pantalla, por favor. Y acá tenemos la tarjeta número uno con una descripción. Las famosas PepsiCars, sí, que salió en el año 1995. Como te estoy informando por acá, ahí está. 1995 por parte de Marvel. Hola, Edian, ¿cómo estamos? Buenas tardes. Gracias por estar aquí. Y me encanta mucho porque eran bien crudas las imágenes de estas PepsiCars. Incluso acá tenemos en la parte inferior el nombre del personaje que es de la mole. En esta colección, para hacerlo así más rápida la presentación, porque igual lo voy a hacer, pero por partes, tenemos casi a todos los personajes de Marvel. En un instante viene el hombre araña, viene por aquí Hulk, las batallas que tuvo Spider-Man también, y por supuesto más personajes. Por acá me voy adelantando para que te animes a dejarme acá tu poderoso seguir. Sí, aquí en esta parte, este corazoncito. Acá sale la fotografía. Clic aquí en más, por favor. Luego clic en el corazón. Coméntame si en algún momento tuviste los famosos PepsiCars de Marvel. Perfecto. Tenemos aquí a Mephisto, luego viene Tamos y demás. Se vienen cositas. Se vienen cositas, por favor, para poder presentarte esta maravillosa colección. Así que, por favor, apóyame con los taps en la pantalla de los que están en el directo, porque vamos a hacer esta genial y espectacular presentación de los Marvel. Siguiente tarjeta, la número dos. Sí, nos encontramos. Hola, Eduardo, ¿cómo estás? Dice acá el increíble Hulk. Perfecto, gran rezo. Estoy llorando, estoy derramando algunas gotitas con ver tu video. Bueno, muchos me pidieron ustedes las PepsiCars y aquí está. 1995 y una breve descripción de Bruce Banner, ¿no? Que era un brillante y tranquilo científico. Y lo puedes leer, perfecto, para que tomen una captura de pantalla para que tengas esta información. Muy bien, los PepsiCars de Marvel en esta espectacular presentación aquí en TikTok. Y sígueme, por favor, acá en esta hermosa plataforma, me encuentras como arrobaelgranrenso. Así que tapen la pantalla, por favor. Tenemos la siguiente carta, que es la número tres, ¿sí? Dice por acá, el origen del hombre araña, ¿no? Ya sabemos que en este caso se origina este personaje por la picadura, correcto, de una araña, Peter Parker, y ya le da unos asombrosos poderes, ¿no? Me encantan mucho estos de acá. Dice, sigue disponible, claro, que ese amigo Eduardo, por supuesto, las encontraste. Claro, Juancito, por favor, Juanjo, te invito a que me sigas acá en TikTok, por favor, ya que estás en el directo. Y los que están viendo el TikTok, aquí, por favor, en la flechita más. Dice, el cuarto de Peter, hola, el cuarto de Peter, ¿son los originales de los 90 o es reimpresión? No, mira, yo te entiendo que tú piensas que son reimpresión, porque sí, en este producto han hecho reimpresiones. Gracias, Juan José, por seguirme. Estos son los originales. Tanto el coleccionador como las cartas son los originales. Pero no me pidas que hable de los bambas, porque publicidad, para eso tengo que facturar. Siguiente tarjeta. Con el origen de Thor. Sí, acá está Thor, miren, las imágenes súper retro, me encanta también. Dice, Dios del trueno, ¿no? Thor, que está increíble. No se parece nada a la película, Gran Rezo. Bueno, tiene unos toquecitos por ahí, ¿eh? Dice por acá, el Hombre Araña. Tarjeta por acá, número 5, el asombroso, dice Hombre Araña. Y a mí me gustaban mucho estas tarjetas, porque de veras, yo, en esa etapa tan hermosa de mi vida, gracias, chicalito, por darme tu rosita, ¿correcto? Yo ahorraba mi dinero para caerme esta.